Buenas noches a todos los miembros del grupo, a todos los amigos y hermanos amantes de los gallos. Quise hacer este videito para aclarar algunas dudas y sintetizar bien lo que es la información. El primer torneo de gallo fino cubano limpio criollo panquivoide es un torneo organizado por un grupo de criadores de gallo fino cubano que nos dimos a la tarea de rescatar el gallo criollo cubano antiguo. No tenemos nada que ver con nadie y ahí cada quien puede hacer su comentario, puede tener su opinión con respecto a esto. No, nosotros no le estamos pidiendo permiso a nadie ni consentimiento de nadie. Las reglas son claras porque es nuestro torneo, no es el torneo donde van a ir a jugar gallo las personas que tienen otro tipo de gallo. Se va a hacer estricto con la selección de los animales que van a participar, con un pedigrí, con un registro, con todo lo que debe tener porque queremos rescatar el gallo antiguo con todas sus características y todas sus versiones. Pero comenzamos desde ahora siendo un poco estrictos, tal vez no sea del agrado de todos, pero ese es nuestro torneo. Igual que se pueden hacer torneo de otras razas de gallo, que pienso que en el futuro en Cuba se pueden realizar para todos los gustos. Yo creo lo mismo oriental es puro que banquivoide, que el moderno y de todo. Pero nosotros queremos hacer este proyecto, es nuestro. Vamos a comenzar en esta ocasión por Granma, ya que es un poco difícil hacerlo con tantas personas. Bueno, no, vamos a ser algunos criadores del centro y del oriente y yo sé que esto se va a ir extendiendo poco a poco al resto del país. Pero no es una locura, no es nada que es para desagradarle a las demás personas. El que no le gusta el gallo fino antiguo de hace 60 años, que no le gusta, que le gusta el moderno, que le gusta el moderno. Entonces, nosotros tenemos que ser inclusivos en todo esto de los gallos. Y al que le guste un tipo de gallo, que lo disfrute, que lo caste, que lo críe, que lo pelee, que haga con él lo que quiera. Nosotros, además que nos gusta el moderno y nos gustan los gallos orientales, nos gusta este gallo, que fue con el que crecimos, que fue el que debimos pelear, que fue el que le dio prestigio y reputación a la gallística cubana. Entonces, esto es importante. Yo solo quería aclararle esto, porque muchos de ellos han estado comentando sobre el torneo. Comentarios muy buenos y comentarios malos, pero es para que sepan de qué es lo que se trata. Y poco a poco lo vamos a ir haciendo extensivo a todo el país, porque en todo el país existen criadores de gallos finos y que todavía los conservan. No es un gallo 3-2 orientaloide, con característica orientaloide. No, 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 es un gallo 3-2 con característica de gallo español, que es el gallo que le da origen al gallo cubano. O sea, nosotros tenemos como guía, como guía, el gallo español. Fenotípicamente es un gallo parecido al español, o al mexicano, venezolano. Bueno, el gallo fino de toda la vida de nosotros. Ya el gallo moderno, que es un gallo diferente, bueno, este tiene, sabemos lo que pasa con este gallo cubano. Este de nosotros es con esos reglamentos, con esos requisitos, y es nuestro torneo. Un abrazo para todos, se les quiere mucho y espero que se nos motiven, se motiven. O sea, nosotros estamos motivados y que ustedes también se motiven a participar en este torneo, o si no es con gallo, como espectadores. Creo que va a ser un evento bastante importante y sobre todo, que quiero también recalcar esto. Nuestro objetivo es declarar el gallo como patrimonio de la cultura cubana. El gallo fino como tal, por lo que ha representado el gallo fino en la historia de Cuba, desde los mambices hasta la actualidad. O sea, es un rescate cultural del gallo de pelea en la cultura cubana, en nuestra nacionalidad y en nuestra identidad. Eso es lo que pretendemos nosotros con el rescate de este gallo fino cubano. Salud y bendiciones para todos.